Hola Puerbis, hoy veremos una piedra sanadora y de energía positiva, la amatista, nos puede ayudar en problemas de índole emocional, es usada para los nacidos en el mes de febrero, tiene propiedades calmantes, reduce el miedo y la ira, elimina la molestia presencia de las energías negativas y promueve la energía de tu entorno, es ideal para los amantes o enamorados y es una gema con una energía maravillosa, protege contra la radiación de los aparatos electrodomésticos, sirve para mejorar y canalizar el sueño, si tienes problemas de insomnio, te recomiendo dejar la amatista debajo de la almohada, así tendrás lindos sueños, está estrechamente relacionada con el chakra del tercer ojo, ya que utilizándola correctamente puede ayudar a abrir este chakra, es una poderosa protectora de elevada vibración, incrementa la intuición, favorece la paz interna y ayuda cuando se quiere abandonar una adicción, se aconseja para los niños con dificultades psíquicas porque los ayuda a concentrarse en el subconsciente, absorbe tensiones en el hogar y puede regular los relojes del cuerpo, como se conecta con el poder lunar es buena para llevarla en luna llena, aumenta la capacidad paranormal y la facultad de meditación, calma las pasiones, las emociones violentas y la rabia, lleva claridad de la mente, purifica y regenera los niveles de conciencia, favorece la intuición y la inspiración, sugiero la amatista para las personas que padezcan de asma y depresión por su efecto calmante, supera adicciones y bloqueos de todo tipo, relaja o estimula la mente, protege de los ataques psíquicos, el chakra del tercer ojo es de color índigo o violeta, localizado entre los dos ojos, de ahí proviene su nombre, es el centro de la objetividad y la clarividencia, ahora si mis cuervitos seguimos con nuestra respiración para contactarnos con nuestros seres ascendidos, y sin olvidar darme like si te gustó, comparte me ayudarías mucho, gracias, gracias, gracias. Recuerda hacer la respiración y el tiempo que necesites para relajarte, y ahí vamos con la sacerdotisa, el rey de varas y el paje de copas, bien, 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 de entrada se mide hermoso, pues tenemos en la base de la baraja, el arcano mayor de la fuerza, esto significa que todo lo que hagas y emprendas llevará la fuerza de tu poderío y destreza, la sacerdotisa lleva mensajes ocultos, mira bien la baraja, letras, y yo veo muchas cosas, tú tienes que observar y verlas también, y sacar mensajes de ello, te mando también la misma carta, pero en el tarot egipcio, obsérvala bien, por lo pronto vi signos de agua, cáncer, escorpio y piscis, la cruz egipcia, que para mí es la más poderosa, pues no significa ningún castigo divino, la sacerdotisa es una carta imponente, desafiante, que parece disfrutar la supremacía masculina, es la antigua diosa de lo eterno, infunde sabiduría, cordura y poder, de cuantos le rodea, o sea, llevas el azartén con el mango, mis cuervis, es una mujer sabia que nos pide el valor de la meditación, y alimentar tu vida interior, te dará la clave de muchas cosas, por intuición, el rey de varas representa personajes vinculados al poder, por lo tanto predice asuntos en cuestión, que saldrán favorables para ti, si tienes algún enfermito o te has sentido enfermito, tendrás recuperación muy rápida, aunque te puede hacer unos días un poco variable de carácter, pero bueno, no te perjudica, siempre y cuando no afectes a terceras personas, te sugiero ser más práctico o más práctica, y ajá, la sota de copas es el mensajero del amor, te anuncia placer, compañía, diversión, te predice un asunto sentimental que se despejará, esto es para algunos signos, tendrás un aporte afectivo de mucha ayuda, aparte de gran amorío, pues esta carta representa una persona fiel, romántica y tierna, no olvides ver bien las cartas de la sacerdotisa, pues ahí está tu mensaje en cuanto a amores, pues se mira la luna y signos astrológicos, y otras cositas que yo vi, pero, si ya lo tienes, digo el amorcito, aliméntense del romanticismo, haz buena mancuerda, y si llegas, no lo dudes, es de lo mejor, entrégate al amor. Bueno, mis cuervis, los dejo con el consejito de Osho y los ángeles, recuerda también tu número angélico estará en el mensaje de los ángeles, y búscalo en Google por favor, gracias, gracias, gracias. Osho y los ángeles, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!